Hoy este vídeo va a ser muy diferente a lo habitual. No vamos a hacer unboxing, no vamos a hacer review ni nada de tecnología. Si sois seguidores de más de un canal de tecnología, os habréis dado cuenta que muchos de estos creadores se han unido y han hecho vídeos de este tipo para decirle a YouTube basta ya. Yo a título personal he decidido unirme a esta protesta. Desde hace unos meses YouTube no funciona bien y en el caso de la tecnología es aún más sangrante. Notificaciones que no llegan, desmonetización de vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso todo empezó hace unos meses cuando empecé a darme cuenta de que algunos de mis vídeos se desmonetizaban así sin más. Esto es otra cosa, te tienes que dar cuenta tú. YouTube no te avisa de que, oye, te hemos desmonetizado este vídeo. No, tienes que entrar al gestor de vídeos y ver que ese vídeo está desmonetizado. Todo ese tiempo, hasta que te das cuenta de que está desmonetizado, reclama y lo vuelves a tener activo, todo ese dinero lo pierdes. Evidentemente, como comprenderéis en mi caso, en mi canal, ese dinero es algo insignificante porque, seamos claros, yo en este canal no consigo más de 20 o 25 euros al mes en cuanto a publicidad de YouTube. Pero me da mucha rabia porque yo con ese dinero lo que hago es invertirlo en nuevas cámaras, nuevos artículos para hacer reviews y tal. Entonces, pues la verdad que fastidia bastante. Recuerdo un caso concreto, el de la review de la LK Explorer 4K, que a la hora de subirlo, pues se desmonetizó y fui a ver qué ocurría. Y te pone el típico mensaje, no es apto para la mayoría de anunciantes. Digo, pero vamos a ver, review LK en Explorer 4K, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué es lo que no es apto para los anunciantes? ¿Qué creéis que voy a hacer la review en pelota o algo así? Bueno, en verdad, eso no le molestaría porque anda que no hay youtubers que lo único que hacen es enseñar escotes o tíos que salen haciendo un vídeo sin camiseta. A eso no se le pone pegas, ¿no? Yo creo que YouTube va más por ese estilo que por la tecnología. Sinceramente, cada día lo pienso más. ¿Por qué tantas pegas a una review de un producto que eso? ¿Qué daño le puede hacer a alguien? ¿O qué tiene de malo? Oh, vaya título, ¿eh? Review LK en Explorer 4K. Eso es grave, ¿eh? Sinceramente pienso que a YouTube no le interesan los canales de tecnología, no les interesa nada. Solo quieren el contenido de Clickbait, YAML666, pasa esto, bromas, sale mal y demás mierdas que hay, sobre todo en las tendencias. Por supuesto, por supuesto, jamás encontraréis a un youtuber de tecnología en las tendencias. Nunca. Ese es territorio de Clickbait y mierdas varias. Aparte de todo esto, hace un mes aproximadamente mi network, la que yo estaba asociado, pues, me desconectó. Así, sin más. Una mañana me levanté, vi un correo de su canal está desconectado de nuestra red. Entonces fui y pedí explicaciones. Oye, ¿qué es lo que ocurre? Al rato, me contestaron, me dijeron, lo sentimos mucho, pero es que YouTube nos ha obligado a desconectar a no sé cuántos canales. Digo, vale, me parece muy bien, pero es que quiero saber el motivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y eso hasta el día de hoy. Lo que hice fue irme a la ayuda de YouTube para creadores y les mandé un correo. Y lo más gracioso es que me respondieron con un correo automático. Voy a parar un momento porque está el butanero. En fin, les mandé un correo y me respondieron con un mail automático que ponía, no puedes solicitar la ayuda para creadores porque tu canal no tiene 10.000 visualizaciones en total. Y dije yo, vamos a ver. Es evidente, no tengo 10.000 visualizaciones en total. Tengo más de un millón. ¿Qué me estás contando? Después de eso, la única opción que me quedaba era ir a un foro que hay de YouTube y mandar un mensaje comentando el problema que tenía. Me contestó un experto y me dijo, pues mándame pantallazos de tus estadísticas, tal, 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 hasta el día de hoy. No me han contestado más nada. Lo que os quiero decir, si tienes algún problema dentro de YouTube, no puedes hablar con nadie. O sea, estás totalmente aislado. Si te ocurre algo, te aguantas. Si cambian alguna norma y te fastidia, te aguantas. Y si te pasan cosas como lo que me pasa a mí, que mis estadísticas están mal porque supuestamente no llego a las 10.000 visualizaciones, cosa que superó. En un mes superó las 10.000 visualizaciones, pero vamos, con creces, pues te aguantas. Y ya está. Pues todas estas cosas al final te van comiendo la moral, te van desanimando, te van mermando. Porque no sé si sabéis el trabajo que hay detrás de un vídeo de una simple review, por ejemplo, ¿no? Por muy bien grabado que esté o por muy mal, el trabajo es el mismo. Pero es que tened en cuenta que hay que hablar con una marca, hay que conseguir el artículo, hay que hacer 20.000 planos diferentes, hay que hacer un guión, si a lo mejor hay que ir a grabar fuera, luego hay que editarlo, luego hay que renderizarlo, promocionarlo a redes sociales, en fin. Es un trabajo grande, aunque parezca todo lo contrario, pero es un trabajo grande. Y si te quitan la mínima recompensa que obtenemos de todo esto, que son unos pequeños ingresos para volverlos a invertir en otro artículo, para hacer otro vídeo y así seguir la cadena, pues la verdad es que te cabrea. Es así. El tema de las notificaciones, yo realmente lo doy por imposible. Yo tengo varios teléfonos en casa con diferentes cuentas de YouTube y yo publico un vídeo y no llega, no llega. Yo recuerdo un caso que una vez llegó a uno de los teléfonos a los tres días, pero en cambio a mí me llegan diariamente notificaciones de canales que no sigo. ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, no me llegan notificaciones, a lo mejor, que te digo yo, del camionero geek, no me llega. Yo me tengo que meter en el feed y ver si hoy ha publicado. Pero en cambio, si me llega vídeos mierdas de estos de, como dije antes, llamo al 666 pasa esto, pero a mí qué coño me interesa eso. Pues así todo. O sea, mis notificaciones no llegan y lo tengo comprobado con varios amigos y aparte con los teléfonos que tengo en mi casa. Y eso, sinceramente, yo eso lo doy por perdido. Aparte de ese tema que yo lo doy por imposible, si hablamos de suscriptores, yo tengo una teoría un tanto extraña, pero que cada día va tomando más forma y cada día me la creo más. Vamos a ver. Mi canal tiene 6.500 suscriptores. Pues desde hace unos meses hacia aquí, cuando yo subo un vídeo, en las primeras 24 o 48 horas, el máximo que yo puedo tener de visualizaciones son alrededor de 250. Vamos a ver, YouTube, me estás diciendo que de 6.500 personas que se han suscrito voluntariamente a mi canal porque quieren ver más contenido y que se le notifique. Me estás diciendo que de esas 6.500 personas solo van a ver 250. Pero ojo, esto no es todo. Si hablamos de números completos del mes de febrero, por ejemplo, que tuve 50.000 reproducciones, ¿sabéis cuántas de esas 50.000 reproducciones eran de suscriptores? 1.600. No 1.600 en cada vídeo, no, de las 50.000, 1.600 eran de suscriptores. ¿Tiene eso algún sentido? Para mí no tiene ningún sentido. Y muchos de vosotros diréis, bueno, no todos los suscriptores tienen por qué ver todos tus vídeos, ¿vale? Yo entiendo que no los vean o que no los vean enteros, pero yo, por ejemplo, estoy suscrito a muchos canales. Yo veo que alguien publica un vídeo nuevo, entro y si no me gusta lo quito, pero esa visita ha contado. Aquí no cuenta nada. De 6.500, 250 visualizaciones. Por eso, yo creo que mi canal realmente lo que tiene son 500 suscriptores reales y todo lo demás son números que mete en YouTube para que tú te creas que el canal va bien, no te desanime y sigas haciendo contenido. Porque de 500 hasta 6.500 todos esos suscriptores ni visualizan, ni comparten, ni comentan, no hace nada. Son suscriptores zombies. Y cada día, os aseguro, cada día me lo creo más. Y cada día me lo creo más porque lo puedo sostener con números. Vamos a ver, mi canal, a pesar de todo esto, no para de crecer en cuanto a suscriptores. Unos 400, 500 al mes, 100, 150 a la semana. Pero mis visualizaciones han bajado, mi audiencia ha bajado y ha bajado en torno a un 40%. Cuando hace 6 o 7 meses tenía unos 2.000 suscriptores menos. Si ahora tengo 2.000 suscriptores más como bebé, menos personas, menos comentarios, menos likes. No tiene ningún sentido porque si yo estuviera haciendo contenido mal o peor, mi canal iría bajando de suscriptores y en cambio no para de subir. Y algo que me tiene súper mosqueado es que el ritmo de crecimiento de suscriptores diario es sospechosamente casi, casi, casi el mismo a diario. O sea, no se suscribe un día 3 personas, mañana 10, pasado 25, el otro 2. No. Todos los días, todos los días se suscriben 9, 10 u 11 personas. Un día 11, un día 9, otro día 10. Pero está siempre ahí. Y es muy sospechoso porque lleva casi un año igual. Y esto realmente me tiene muy mosqueado. Y de ahí, de ahí es donde yo he sacado la teoría de que esos suscriptores los mete la plataforma. Sinceramente, porque es que no tiene ningún sentido. Es imposible que todos los días suscriban el mismo número de personas. Y por supuesto, todo esto está respaldado porque las visualizaciones no aumentan. Entonces, para mí, lo tengo bastante claro. Además de esto, con las nuevas normas de monetización, la forma que tiene YouTube de tratar a los creadores que van cambiando las cosas sin avisar, sin consultar. Si tienes algún problema, no tienes a quién acudir. Todo esto, toda esta gran bola al final va a terminar en que estos creadores van a intentar buscar otra plataforma y se van a ir porque donde le traten mejor, evidentemente. Porque mirad mi caso. Se supone que mi canal no tiene más de 10.000 visitas en total y tiene más de un millón. Y aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Es que no puedo hacer otra cosa. De hecho, por activa y por pasiva, intentar ponerme en contacto con alguien que diga, oye, por favor, mira mis estadísticas y mira que sí tengo, en fin, lo de la network igual. Y aquí estoy. No puedo hacer absolutamente nada. Simplemente te aguantas y ya está. Así que todo esto de YouTube, al final, pinta muy mal. En fin, Avispilla, solo os pido que apoyéis a la comunidad de tecnología de YouTube a ver si entre todos conseguimos arreglar esto. Gracias por ver el vídeo y sean buenos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.